Para nosotros ha sido muy importante poder recordar a Criplo Ganda y lo hemos hecho tratando de acercarnos a lo que él creó pero a la vez como a él difundió su música él tenía un grupo que se llamaba Los Guasos de Tichitegua y nosotros pudimos recoger muchas grabaciones de esa época de los antiguos discos 78 y en base a eso entonces tratamos de mantener los rasgos estilísticos que utilizaba en sus composiciones Don Trisplo Ganda y quiero dar las gracias a Radio Universidad de Concepción que nos ha facilitado mucho material sonoro especialmente de las payas Yo tuve oportunidad de conocer a Don Trisplo Gándara por allá por los años 60 y tanto en el grupo en que yo trabajaba, el grupo Aucán cantábamos un tema de él, el hundimiento de Langamos y ensayábamos en un local que estaba ubicado en la calle Freire entre Rengo y Lincoyán y sin saber, hasta que un día supimos que al lado de nuestro local de ensayo estaba la hoja latería Don Trisplo Ganda entonces fuimos a conocerlo, conversamos con él y le cantamos el hundimiento de Langamos para que nos hiciera alguna crítica otro tema que también vamos a presentar acá que es el roto de tu vida pero Don Trisplo Ganda además de compositor, era payador y nosotros hoy día queremos presentarlo a él primero en su vena de payador la verdad es que él ya en 1922 estaba payando, tenía cerca de 30 años y ganó muchos desafíos tuvieron payadores incluso argentinos a desafiarlo y siempre ganó excepto en una competencia en que fue tal la chifulta que se armó él mismo lo dice con estos términos que los bandos de los dos payadores terminaron con una pelea puñete y patán y no hubo ganador bueno, él era como digo, gran payador y creo que es destacable que en su paya era muy muy simple muy simple pero muy directo como es la vena de nuestra hidrocracia chilena y muy irónico y pica esas eran las características de su paya y según hemos conversado con el dirigente que también lo conoció él siempre le estaba sacando versos a cualquier persona que conoció entonces en una oportunidad él fue a hacer un trámite a impuestos internos y lo atendieron muy mal entonces él se despidió del funcionario del impuesto internos con el siguiente verso si hay algo amargo en la vida semejante a los infiernos en Chile yo lo comparo con los impuestos internos yo creo que ese verso se puede aplicar hoy en día también muchas veces bueno el 13 de noviembre de 1965 en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción se hizo un gran campeonato de payas duró dos días en cambio y el segundo día los finalistas fueron Crisculo Gándara y Lázaro Salgado y Don Crisculo salió ganador entonces yo quisiera invitarlos a que escuchemos algunos minutos la parte final de esas payas que creo que es muy interesante y emotivo